Música Gracias por escucharme, esta es una presentación del video que voy a hacer de la clase de la masa de fotón Va a ser para el día 2 de julio a las 5 de la tarde, hora española Ese día es un día muy especial para mí, es el cumpleaños de mi madre y a ella se lo debo todo Mi trabajo de investigación abarca muchos temas Pensaba publicarlo en una revista científica como todo trabajo que debe ser Pero no, no lo necesito porque mi trabajo es especial Tiene muchos temas y entonces estaría continuamente publicando Y esto sería para mí un dolor de cabeza Prefiero dictarlo por videos y así me salgo más rápido de todos estos temas Yo mismo me siento presionado por tanto conocimiento que he adquirido Pero no es mi culpa, he estado publicando y mucha gente no me ha dado importancia Hasta incluso comencé explicando la hipótesis de Reimann Unos conceptos de la ecuación exponencial de Euler Pero bueno, quiero continuar con el tema que, me quiero centrar el tema Tengo varios temas que comentarlo Por ejemplo, la ecuación de la naturaleza Los números infinitos La química nuclear Dentro del núcleo hay una química Aparece unos números mágicos Que es una química muy parecida a lo que conocemos nosotros Pero ahora a nivel nuclear, de protones Esa química de los glúones De los quarks Es una química Es una química de átomos Hay moléculas Formas de moléculas Pero a nivel Ya cuántico Es increíble Bueno, me quiero centrar ahora aquí Porque este es un adelanto de lo que quiero explicar sobre la masa de fotón Además, lo estoy enfocando para que ustedes vayan viendo Esta es la ecuación general de Einstein Esta es la masa de fotón que voy a llegar 10 a la menos 40 kilogramos O menos 5 electronvoltios Lo que voy a hacer con la ecuación La básica Lo voy a enterar 3 veces 3 veces Porque necesitamos Hay 3 espacios Tiempo diferentes El que no El vacío de plan Es el espacio que nos contiene a todo Ahí está el agujero negro La materia oscura La energía oscura Ese nos contiene a todo A nuestro sistema Que somos Un pequeño porcentaje De ese mundo total Del vacío de plan Después viene el vacío de heat Hay dos vacíos Y el vacío de heat Es donde estamos nosotros Donde existe la materia ordinaria Y un sistema Que le he llamado Cooper La supersimetría Cooper Los metamateriales Que también es importante Le voy a dar más razones ¿Por qué necesitamos 3 espacios Tiempo? La teoría de cuerda Llegado a eso Que tenemos 10 dimensiones 11 Claro Si hay 3 Espacios Tiempo Pero De densidad De energía Esta es la ecuación Este es un resumen Como he elaborado Esta transformación He llegado A esta fórmula Es un proceso En donde la materia Es energía Y la energía Ahora es materia Para otro nivel Y a base de esta ecuación Tenemos otra energía Para ese sistema Y esta energía Para el siguiente sistema Del vacío De plan Es masa Y después Tenemos Energía Hay que Interar 3 veces Esta velocidad La he puesto C, C, C Pero está en forma fractal No es C Esta es una ecuación De segundo grado Velocidad al cuadrado Pero también tenemos La ecuación De la velocidad Espacio-tiempo En donde Es una ecuación En la velocidad Al exponente 1 También necesito Integrar El espacio-tiempo Pero Vamos a llegar A esta conclusión Al cubo Para nuestro espacio-tiempo Que le llamamos 3, 3 Nuestro espacio-tiempo Le llamamos 3 El espacio-1 El 1 Es El vacío De plan Entonces Este es un ejemplo De una interacción Sencilla Sin la parte Del denominador Cuando lo queremos Ser más general Pues ya Tenemos esta Hay que interar Hay que Hay que interar 3 veces Hay que trabajar Con la matemática Fractal Y que concepto Utilizo Voy a utilizar Conceptos De la constante De plan La constante Gravitatoria Le voy a explicar Que significa La constante De plan Y la constante Gravitatoria Lo voy a sorprender Bueno Entonces Para la siguiente clase Gracias por escucharme Gracias por ver el video Gracias.